Amor chiquito Acabado de nacer Eres mi encanto Y eres todo mi querer Ven a mis brazos Te amaré con ilusión Porque te quiero Y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti Muero por ti Sufro por ti Espero me hagas feliz Como yo a ti Porque te quiero Y te doy mi corazón Amor chiquito Acabado de nacer Eres mi encanto Y eres todo mi querer Ven a mis brazos Te amaré con ilusión Porque te quiero Y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti Muero por ti Sufro por ti Espero me hagas feliz Como yo a ti Porque te quiero Y te doy mi corazón Amor chiquito Acabado de nacer Eres mi encanto Y eres todo mi querer Acabado de nacer Acabado de nce Enforum ¡Aby! Yen Y en